La Constitución de la República del Ecuador, expedida el año 2008, consagra los derechos de la naturaleza y da origen a una serie de acciones de índole político, social, económico y cultural para la lucha contra el cambio climático. Una de esas estrategias es el Plan de Acción RedMás, desarrollado durante cinco años bajo la dirección del Ministerio del Ambiente, como respuesta a las causas de la deforestación dentro y fuera de los bosques. La participación a nivel nacional es fundamental, por lo que se ha conformado un espacio de diálogo llamado Mesa de Trabajo RedMás, la cual fue establecida formalmente a través de un decreto ministerial, entregado por el titular del ambiente, Tarcicio Granizo. El día de hoy celebramos que el Ecuador se ha convertido en el segundo país en finalizar su proceso de preparación RedPlus a nivel mundial y que está listo para la implementación de Red. Por ello ya contamos con un financiamiento aprobado por el Fondo Verde Climático por 41 millones de dólares. Esta mesa de trabajo está compuesta por 29 organizaciones a nivel nacional. De esta cifra, 15 son de nacionalidades, pueblos y comunidades y las 14 restantes actores de la sociedad civil. El rol de la mesa es fundamental para la implementación del Plan Acción RedMás, pues además de la reducción de emisiones, las medidas para reducir la deforestación también generan co-beneficios ambientales. Así lo explica María Victoria Chiriboga, subsecretaria de Cambio Climático. La mesa de trabajo RedMás justamente busca vincular a la sociedad civil, a los ONGs, universidades y diferentes actores justamente a que puedan participar en el proceso de debate y de solución a los temas de lucha contra la deforestación, degradación de los bosques con un enfoque de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para justamente evitar el cambio climático. Para la implementación de este Plan Ambiental, que cuenta con el apoyo del programa ONU-RED, se priorizaron áreas de la Amazonía, Esmeraldas, Manaví, Pichincha y Loja. El representante del Sistema de Naciones Unidas destaca los avances del Ecuador, pues es el segundo país a nivel mundial en culminar la fase de preparación RedMás. Está implementando en muchos países, pero aquí en el Ecuador, señor ministro, quiero realmente celebrar y felicitar las autoridades por el liderazgo y por el avance que ha tenido Red Plus. A través de este programa ya tenemos un plan de acción que va más allá, de hecho, de un plan de acción, es una verdadera política pública y eso lo quiero celebrar y reconocer. Es una estrategia que ha tenido un enfoque participativo, no solamente, digamos, de política pública, pero yo creo que la mesa de trabajo ilustra y la participación tan amplia de los sectores el día de hoy demuestra también que ha sido un proceso incluyente y participativo. Mediante este decreto ministerial entregado por Carmen Guamán, representante zaraguro e integrante de esta mesa de trabajo, se ratifica una vez más el compromiso del país por la lucha para el cuidado ambiental y la voluntad de aunar esfuerzos con miras a la conservación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.